Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy os traigo Liga Este 2021-2022, sí, habéis escuchado bien, Liga Este 2021-2022. Y es que Liga Este ya está a la vuelta de la esquina, se supone que sale el 2 de agosto, vale, iros apuntando las cosas que voy a decir en el vídeo porque son las cosas que se supone que van a pasar, el 2 de agosto, lunes, es cuando se supone que sale la colección, con muchas novedades, se supone que va a ser una de las colecciones más espectaculares de los últimos años de Liga Este seguramente, ya que es el 50 aniversario y quieren hacer las cosas muy chulas, ya sabíamos varias cosas que os he ido comentando por aquí, cosas que he visto sobre todo el periódico Chromo World que lo lleva Fudulcas Pedrito y suele sacar información a gente que sabe bastante del tema de las nuevas colecciones de Panini y yo he hecho una recreación de cómo creo que pueden llegar a ser los cromos actualmente en esta nueva colección que saldrá en una semana. Quiero aclarar, antes de enseñaros cualquier diseño de estos cromos que tengo por aquí y que son los que os voy a enseñar que son como creo que van a ser un poco los Liga Este de este año, seguramente sean al final muy distintos y tal, puede ser pero esto no es oficial, vale, o sea, no son los cromos oficiales, no es el diseño final de Panini, ni mucho menos, lo he hecho yo desde cero de hecho, me ha costado bastante y me he basado en unos cromos que también os voy a enseñar ahora y ya está, o sea, no es nada oficial ni nada por el estilo, pero para hacer más amena la espera, pues he decidido hacer este vídeo donde aparte de enseñaros el diseño que he creado yo, como digo, yo, pues quiero deciros un par de cosas que supone que van a salir en esta nueva colección. Así que bueno, no me enrollo más, vamos al diseño y a ver si os gusta, vale, en los comentarios quiero que me digáis si os molaría que Liga Este fuera así este año y aquí vemos cómo sería un cromo básico, en este caso Gerard Moreno, vale, jugadorazo, uno de los mejores jugadores de esta Liga pasada, del Villarreal y que, bueno, ha hecho un temporadón, como no, internacional con España he decidido poner aquí debajo, pues, los datos del jugador, porque ya sabéis que Liga Este es una colección que antiguamente no, pero en los últimos años la información del jugador viene dentro del cromo y bueno, es un cromo muy simple, yo creo que esto es un detalle más que obvio y es que yo creo que Panini sí que va a poner en algún lado, no sé dónde, si grande, si pequeño o dónde, pero luego del 50 aniversario que va a ser este y como siempre Liga Este tiene la parte en la que enseñas la cara del jugador y el jugador en acción, en este caso es un tanto distinto a lo que han sacado últimamente porque el jugador en acción suele estar con el fondo en el estadio, si hay algún jugador de fondo suele salir en este caso el diseño que he hecho yo no, pero yo creo que queda bastante guapo lo que no me gusta es la parte amarilla, este fondo amarillo que he puesto por aquí, diréis, pues ¿para qué lo pones? y es que se supone, como ya sabéis, que Liga Este este año se ha fijado en los cromos de la temporada 1972-1973 ahí lo veis, es el 50 aniversario y se fijan un poco en cómo eran los cromos en aquel entonces y era un amarillo bastante cantoso, entonces por eso he decidido poner estos, este amarillo vamos a ver otro cromo para ir cambiando, como por ejemplo este de Tripier y bueno, pues sería algo así, los colores del equipo como veis, en este caso amarillo aunque no se nota mucho azul para el Villarreal, rojo y blanco para el Atlético de Madrid pues el resto de equipos tendrían los suyos, con esta tipografía que obviamente no va a ser la oficial pero estaría bien y poco más, no sé qué os parece la verdad, esta es mi propuesta para Liga Este por el 50 aniversario, sería algo completamente distinto a lo que hemos venido viendo en Liga Este, sí pero sinceramente creo que es el 50 aniversario y pueden hacer algo bastante chulo o algo que nos sorprenda lo que creo que no me va a sorprender es que los cromos sean verticales, en mi opinión yo creo que cambiaron, hicieron el cambio el año pasado de horizontal a vertical y no lo van a volver a cambiar en un año, yo creo que la idea de Panini era tenerlo para unos cuantos años más al menos en los próximos porque para eso el cambio más cositas mientras os enseño más de los que he hecho, estos cromos los vais a tener en mi blog abajo en la descripción, por cierto, aprovecho y decir que estos cromos os los enseñé en exclusiva en mi TikTok así, paréntesis rápido, que me he creado TikTok, también está en la descripción por si me queréis seguir y bueno, pues esta es mi propuesta, la verdad, no sé qué os parece el caso, algo de lo que espero de este año en la nueva colección de Liga Este pues que los cromos sean un poco más grandes este año pasado yo creo que todos nos dimos cuenta que los cromos eran mucho más pequeños que los últimos años y a mí es algo que sinceramente no me gustó mucho y prefiero que sean más grandes estos son como llevan siendo los últimos años, eso sí, en horizontal eran pero bueno, espero que también cambie un poco el tamaño sé que este tamaño igual es exagerado porque es mucho más grande y en un álbum de cromos no caben tendrían que haber cuatro páginas por equipo si son así de grandes así que no creo que sean tan grandes pero molaría que fuesen un poco más grandes que los del año pasado, sinceramente aquí tenemos más ejemplos, estos nuevos fichajes como veis he decidido incorporar aquí que es nuevo fichaje en este caso de Agüero, de Eric García y bueno, así como más cosas que vamos sabiendo se supone que los cromos van a seguir valiendo 80 céntimos yo creo que es un precio que bueno, ya sabéis lo que opino del precio pero bueno, espero que no lo sigan subiendo porque es que si no va a ir a menos todo, todo el tema liga este y este año como novedad va a haber una teen sí, va a haber una lata como las que solemos tener en Adrenaline pues del 50 aniversario supongo que será una lata conmemorativa y va a estar guapa yo seguramente me la compre y obviamente la enseño en el canal eso tenerlo por seguro y a ver que viene, eso no lo sabemos todavía va a venir el álbum junto con la revista Juego Número 173 como ya sabéis, con muchos sobres no sabemos cuántos pero según ellos muchos y algo que yo creo que todos estamos esperando y que sea como el bombazo de este año de Panini Liga Este son las leyendas yo creo que este año Panini puede sacar leyendas pueden ser leyendas en activo como este Jesús Navas que es jugador del año pasado del Sevilla que sigue este año y aún así es una leyenda del club no porque no esté en el club no va a ser leyenda y en este caso Jesús Navas lo es pero otras leyendas como estas que vais a ver aquí Bruno Soriano por ejemplo y otras más antiguas yo me he centrado sobre todo y he hecho algunas de los últimos años no he querido tampoco hacer un montón porque tampoco tenía el tiempo que he querido para hacer el vídeo pero yo creo que Panini puede sacar un apartado leyendas este año ya que es el 50 aniversario y a mí se me ocurre que al ser el 50 aniversario Panini podría sacar 50 leyendas de la liga de estos últimos 50 años podría estar bien, veremos qué hacen yo si no lo hacen sinceramente me decepcionaría mucho yo estoy muy hypeado por esta colección realmente si no hacen algo increíble me voy a decepcionar o sea ya lo digo yo espero muchas cosas, tengo las expectativas muy altas en esta colección y creo que todos estamos en las mismas aquí está Diego Forlán por ejemplo Ariza Duriz del Athletic Club y lo dicho o sea yo creo que el bombazo sobre todo va a ser este el tema leyendas recopilando algo de los últimos 50 años y veremos qué pasa en los comentarios quiero que me pongáis qué pensáis qué es lo que va a pasar antes de que quede esta semana antes de que empiece liga este que seguro que tenéis ideas también muy buenas y que pueden ser completamente ciertas así como últimas cosas que tengo apuntadas por aquí se supone que Mega Cracks y los chicles liga van a salir a la vez que liga este así que bueno veremos esas colecciones que tal están porque Mega Cracks el año pasado sorprendió mucho y cuidado porque Tops está haciendo colecciones muy chulas estaréis viendo en pantalla colecciones de Tops y las nuevas que van saliendo de Adrenaline Adrenaline Premier League quiero decir también ha salido y están todas con muchas novedades pero cuidado Tops que está haciendo cosas muy chulas y como Panini no espabile les puede pillar el toro así que cuidado con lo que está sacando Tops últimamente y Mega Cracks es una colección que también creo que tiene que venir con novedades porque si no cuidado como Panini se duerma aquí tenemos la de Xavi Hernández Leyenda y acabo con estos cromos que he hecho espero que los hayáis disfrutado espero que por favor os lo pido hayáis dado like al vídeo porque estos cromos no son fáciles de hacer me he estado comiendo muchísimo la cabeza por hacer un diseño que más o menos pueda parecerse a lo que quiere Panini a lo que quiera Panini y nada, bueno acabamos con esta de Casillas que me parece brutal como me ha quedado y nada, esto yo creo que las leyendas es la máxima novedad que vamos a ver en Liga Este como digo esto no es oficial es mi opinión y quiero que me pongáis la vuestra en los comentarios deciros que estas cartitas, cromos como queráis llamarlos de Liga Este que he hecho han estado inspirados en estos cromos que hice de mi colección propia del Atlético de Madrid que si queréis un día de estos os los enseño todos, están firmados y no firmados reales pero todos con la firma y están muy muy guapos pues bueno, me he inspirado en ellos para hacerlos de Liga Este como veis yo creo que queda mejor el fondo blanco pero bueno en fin chicos no tengo más que decir lo dicho la lata es lo más importante y que Panini quiera hacer algo grande en esta colección de Liga Este 2020 2021 que siempre me lío 2022 espero que os haya gustado el vídeo si es así dar like suscribiros y espero vernos en próximos por favor es gratis suscribirse y es gratis dar like no cuesta nada un saludo a todos gracias por ver el vídeo y espero vernos en próximos adiós un saludo a todos Gracias por ver el video.